Ahí empezamos Bueno, muchas gracias por estar a todos y a todas Vamos a iniciar este panel que organizamos en la semana del Día de la Docencia Universitaria, que es el próximo sábado Este panel está enmarcado en una semana donde estamos haciendo publicaciones donde el sábado vamos a hacer también un encuentro, un festival en adulto para celebrar, más allá de que sea en formato virtual la fecha Pero hoy el panel se refiere al origen del 15 de mayo como fecha donde los docentes y las docentes universitarios celebramos nuestro día El título del panel lleva justamente la pregunta ¿Por qué el Día de los y las docentes universitarios es el 15 de mayo? y trata de establecer una mirada sobre las universidades y nuestro país a finales de los 60 particularmente el caso del Correntinazo que da origen a por qué, digamos, el 15 de mayo se eligió como Día de la Docencia Universitaria la recepción en la UNL de esas protestas de mayo del 69 y por último el tema de la docencia, el trabajo y la gremiación y para ello invitamos a Mariano Millán, a Natalia Vega que son docentes e investigadores sobre el movimiento estudiantil y particularmente los años 60 que nos van a dar su mirada sobre esos eventos sobre el Correntinazo, sobre la situación en la UNL al momento y con, bueno, Oscar, nuestro Secretario General, el ADUL para tratar de analizar esa fecha, digamos en clave gremial, digamos y de la historia de cómo la docencia comienza, digamos sus intentos de agremiación que luego, digamos, tiempo más adelante termina en la formación de ADUL de la Conado Histórica así que, bueno, vamos a empezar por Mariano al cual le agradecemos muchísimo su predisposición para participar del panel y lo escuchamos muy atentamente Bueno, buenas noches gracias a Enzo, a Natalia por la invitación a Oscar por compartir el panel y además un especial abrazo a la distancia de Anely que es una colega muy querida que hace mucho que no nos cruzamos así que, bueno yo hice una investigación bueno, sigo investigando sobre el movimiento estudiantil en los 60 y 70 pero en algún momento de esa investigación me detuve especialmente en el proceso los procesos de movilización y de represión también en la Universidad del Nordeste que dieron lugar entre los cuales está el gran acontecimiento del correntinazo primera aclaración para quienes no estén tan familiarizados o familiarizadas con la Universidad del Nordeste y con este proceso de lucha de los 60 y 70 que la Universidad del Nordeste para aquel momento tenía tres sedes al menos tres sedes en tres capitales provinciales la ciudad de Corrientes donde ocurrió el correntinazo Resistencia y la ciudad de Posada capital de Misiones es muy importante esto en primer lugar porque todo el proceso de movilización que desembocó en el correntinazo y que luego digamos siguió y el correntinazo signó toda una época para esa Universidad es un proceso conjunto tanto en la ciudad de Corrientes como en la ciudad de Resistencia entonces en honor a la verdad y también a poder seguir yendo a laburar y a ver amigos y amigas de Resistencia que quiero mucho y no digo esto me van a matar es importante recordar o entender que el correntinazo no es solo corrientes el proceso de lucha y movilización eso por una parte por otra parte un aspecto central del correntinazo para comprender el correntinazo uno tendría que localizarse primero en unas coordenadas de la Argentina de los años 60 y 70 y también a nivel de la digamos de la situación internacional lo que más siendo digamos lo más sintético posible lo primero que uno debe subrayar es la centralidad de los conflictos sociales en las áreas extra pampeanas de la Argentina ¿sí? eso es un aspecto fundamental de la conflictividad del periodo el correntinazo es parte de un ciclo muy prolongado y muy extenso geográficamente en muchísimas ciudades hay distintas contabilidades que han hecho compañeros y compañeras de los ASOS de las revueltas urbanas populares llamadas ASOS algunas personas han llegado a contabilizar casi 40 entre el 68 y el 74 o 75 por lo cual bueno obviamente después cuando se empieza a mirar con detenimiento como fue cada uno de estos acontecimientos históricos no digamos se pueden encontrar diferencias y también similitudes pero es importante entender que el correntinazo es una entre muchas revueltas urbanas populares y en muchas de esas revueltas urbanas populares sobre todo en casi todas las ciudades donde había universidades el movimiento estudiantil es un actor de enorme gravitación en algunos casos son los conflictos estudiantiles los que desencadenan estas revueltas como es el caso de Corrientes en otros son conflictos obreros como podemos ver los dos cordobazos el cordobazo de mayo del 69 y el viborazo de marzo del 71 o como puede ser por ejemplo el quintazo tucumano del 72 es decir hay perdón ahí es el caso digamos del desencadenante estudiantil pero el rosariazo de septiembre es un conflicto obrero bueno hay muchas variaciones en estas revueltas pero es importante digamos ubicarlo en ese en ese contexto en la historia propiamente universitaria el contexto está asignado en primer lugar por en términos muy muy puntuales muy ajustados al tiempo por la intervención universitaria de la dictadura impuesta en el 66 la supresión de de un montón de más que la supresión la suspensión de un montón de formas de funcionamiento de las instituciones universitarias en cuanto a co-gobierno en cuanto a autonomía una suspensión que en algunas universidades implicó conflictos que fueron mucho más allá del ámbito estudiantil con renuncias masivas de profesores y en otras universidades como es el nordeste hubo mayormente continuidad en el mundo docente y de la digamos de los funcionarios entre antes del 66 y después del 66 y eso es un dato también importante para localizar la conflictividad universitaria en corriente la otra cuestión que me parece también sumamente relevante es digamos localizar digamos a una a una escala un poco mayor que la de la argentina las cuestiones universitarias es un poco digamos esquemático lo que uno puede presentar pero hay que considerar que estamos hablando de en primer lugar el contexto de la guerra fría y digamos de una manera simple la guerra fría en las universidades de América Latina tuvo una importancia muy muy grande tanto desde el punto de vista del estímulo digamos al trabajo propiamente universitario científico por parte de gobiernos locales por parte de agencias transnacionales de ambos bandos incluso y la la importante incidencia de muchas de estas agencias no sólo a nivel de la agenda de investigación y de la docencia sino también a nivel de la propia vida estudiantil hay cosas que hoy son muy extemporáneas para nosotros pero yo a lo largo de mi investigación tuve la suerte de entrevistar más de 50 militantes estudiantiles de aquellos años y muchos de ellos viajaron tanto a Moscú como a Nueva York o a alguna ciudad de los Estados Unidos invitados por asociaciones de digamos civiles muchas veces ¿no? ONGs etcétera de de los dos lados ¿no? y conocieron dirigentes estudiantiles de otras partes en esos viajes ¿por qué digo esto? porque bueno es no es que digamos todo lo que ocurría en la universidad ocurría porque había un conflicto este-oeste pero sí es importante que la propia dinámica de la conflictividad prínseca a la vida universitaria de aquellos años tenía como trasfondo muchas veces la digamos el estímulo a digamos a determinadas inquietudes a determinados puntos de vista etcétera eso digamos como un marco general la universidad del nordeste es una universidad que se fundó como universidad nacional en el año 56 un año después del golpe de estado contra Perón ¿sí? y es una universidad que se fundó a la par o se convirtió en universidad nacional a la par de la universidad nacional del sur y de la universidad nacional de sin mal no recuerdo es de Cuyo pero tengo miedo de estar equivocándome son tres universidades que se crean en el 56 y es importante digamos son universidades que se crean sobre la base de actividad universitaria previa de otras universidades en esas ciudades ¿sí? en este caso ¿cuyo era anterior? ¿cómo? ¿cuyo era anterior? perdón ¿cuyo me equivoqué entonces? bueno hay una tercera universidad que en este momento no estoy recordando ¿la de Centro? ¿cuál? ¿la de Centro o la de Tandil? a mí me parece a mí me parece que la de Tandil es un poco posterior pero puede ser lo que sí es importante es que digamos ahí en el 56 la universidad en el nordeste se crea como universidad propia del nordeste sobre la base de algunas carreras o alguna parte de carreras de la universidad nacional del litoral de donde son ustedes y también de algunas sedes de la universidad nacional de Tucumán ¿no? entonces se crea ahí la universidad del nordeste el rectorado funcionaba y sigue funcionando en la ciudad de Corrientes pero la la ciudad universitaria propiamente dicha es en resistencia ¿sí? ahí está humanidades y varias otras facultades creo que económicas están en resistencia y derecho y medicina están en Corrientes si mal no recuerdo derecho seguro estoy seguro de eso ahora bien esa universidad tiene una vida estudiantil relativamente digamos con cierta autonomía de ciertos procesos nacionales ¿sí? en primer lugar porque durante la era digamos del peronismo ¿sí? las agrupaciones universitarias en esa universidad el registro que hay es escaso y lo que se suele señalar es que era casi toda la militancia universitaria era de la CGU ¿sí? la CGU era la corriente universitaria afín al gobierno de Perón que era minoritaria en las universidades más grandes del país la segunda la segunda cuestión importante de esto de la segunda etapa allá del 56 empiezan a aparecer algunas agrupaciones que se reclaman como autonomía universitaria y bastante tempranamente y este es uno de los rasgos distintivos de lo que ocurrió en el nordeste empiezan a aparecer corrientes social cristianas en un primer momento muy permeadas por la guerra fría y por la guerra fría en América Latina con un episodio fundamental que es la revolución cubana entonces tenemos por ejemplo en el 62 63 varias de estas agrupaciones católicas firmando digamos documentos contra la revolución cubana contra la segunda declaración de La Habana etc y ya para el año 67 68 esas mismas agrupaciones o personas que estaban en esas agrupaciones forman parte de un giro ¿no se escucha? ¿se escucha bien o no? ¿se escucha bien? se escucha bien María y ya para el 67 68 muchos de esos militantes forman parte del giro posconciliar que en estas ciudades tuvo muchísima importancia ¿sí? de allí procede por ejemplo Rubén Drie ¿sí? que es un dirigente histórico del tercer mundismo y por qué tienen también esa impronta en esta región bueno por un motivo muy importante que es que teníamos digamos tenemos una institución que se llama el colegio mayor universitario en resistencia que es que es una institución fundamentalmente inspirada en un modelo español más digamos conservador de una especie de gran pensionado de estudiantes ¿sí? que en realidad se fue convirtiendo con el digamos con el giro posconciliar en una especie de hervidero del activismo en los tardíos 60 a la par que están estas corrientes tenemos la corriente digamos afín al Partido Comunista y en el Nordeste tiene mucha importancia también la ruptura del Partido Comunista en el 67 que en la vida universitaria formó el FAUDI ¿sí? que es parte integrante del Partido Comunista Revolucionario luego esa agrupación y esa corriente llegó a dirigir incluso la Federación Universitaria incluso hasta entrado los 70 ¿sí? Entonces el panorama que tenemos para para los 60 ya después del golpe de Estado es un panorama que en un primer momento en el 66 podría resumirse en las primeras semanas de cierta contemplación de los grupos católicos por ese momento ya hay dos agrupaciones importantes que son el Ateneo y el Integralismo esto es parecido en Santa Fe ¿sí? que las primeras semanas hay cierta contemplación pero muy pronto empiezan a activarse sobre todo alrededor de alrededor de Pampillón en septiembre del 66 en Córdoba ¿sí? que es un golpe muy duro para el movimiento estudiantil y que se convierte en un mártir estudiantil y popular Pampillón entonces ese activismo ¿sí? del 66 es un activismo bastante importante hay algunos episodios de lucha de calles a mí me gustaría proyectar si puede ser tengo un cuadrito que en algún momento hice ¿do y presentar directamente? debieras poder Mariana fíjate a ver ¿cómo se hace? es la opción compartir pantalla la flecha está abrigado tiene que compartir pantalla que es un rectangulito verde a ver y después tiene que buscar en tu computador lo que quieras presentar claro bien espérame que ahí me fijo participante ahí está compartir pantalla presentada no no bueno no lo no me doy cuenta cómo hacerlo realmente porque no uso zoom nunca pero básicamente ¿sí? el 66 perdón si tiene amistad el poder compartir pantalla uno de ustedes sos el que tenés el anfitrión sos el que tenés el dominio y todo el trabajo lo tiene que habilitar para compartir pantalla si ya te compartí pantalla te puedo compartir todo en opciones ahí abajo a ver puede ser eso no sé no quiero a ver si puedo ahora tendría que estar cuando participantes chat yo tengo participantes chat y bueno y los tres puntitos me sale desactivar video o hacer KD no entonces no no tenés habilitado bueno es lo como anfitrión en todo caso no se hagan problema tampoco es súper relevante era para graficar un poco la magnitud a ver conspirador Mariano no habilitaste no le diste autorización a Zuno a ciertas cosas abrir archivos de tu compu o algo ah mirá puede ser bueno no sea un problema no sigue sin aparecer el presentar pantalla pero no 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 es no lo no pasa nada hagamos así yo se los cuento después si quieren les mando el enlace de un de un archivo que tenemos con todo esto pero el 67 y el 68 el 67 son años muy bajos de movilización el 68 es un año de cierta recomposición con un factor muy importante que es el digamos la alianza con sectores combativos del movimiento obrero de la región que es algo que pasa en el resto del país y también la alianza con los sectores religiosos posconciliares aquí hay actividades de reclamo en parroquias hay movilizaciones en las que participan religiosos pero también y esto es muy importante sectores de la clase trabajadora que empiezan a apoyar al movimiento estudiantil y viceversa y esto tiene una explosión en el 69 cuando se intenta y con esto quiero digamos más o menos darle un cierre al 69 para pasar a una conclusión más general en el 69 es un proceso de movilización muy grande por la en contra de la privatización del comedor universitario en la ciudad de corrientes esa privatización convertía el ticket del comedor lo multiplicaba por 7 dificultaba muchísimo la cursada para una buena parte de los estudiantes los estudiantes de corrientes y de resistencia y aquí es importante entender que esas esas luchas si empiezan más o menos en marzo abril y llegan a un clímax a mediados de mayo con el evento del asesinato por la fuerza policial de un estudiante que se llamaba cabral en la ciudad de corrientes en la plaza cabral que también cabral era correntino por eso el sargento cabral y esto es importante porque en primer lugar detona este 15 de mayo detona una rebelión popular en la ciudad de corrientes que no no solo participa la clase trabajadora y los sectores católicos posconciliares sino también el comercio de corrientes participa y es tan amplia la alianza hay una una solicitada incluso repudiando el asesinato de cabral en la que firma escuchen bien el jockey club de corrientes que si hay una institución más conservadora que el jockey club de corrientes todavía la humanidad no la conoce pero el jockey club de corrientes repudió el asesinato del estudiante cabral para que nos demos cuenta de la magnitud del repudio a este asesinato lo siguiente que quiero subrayar del 69 en corrientes es que es digámoslo así o comienza algo así como un reguero de pólvora un reguero de pólvora porque la noticia de cabral empieza a correr por todo el país con los diarios la radio y en casi todo el país hay movilizaciones estudiantiles en rosario en pocos días hay una rebelión estudiantil y popular que es para muchos y muchas el primer rosariazo en mayo y está atado también a el cordobazo del 29 de mayo lo que ocurre en Santa Fe se los va a contar Natalia que sabe muchísimo del tema pero quiero también llegar a una a una hacer una pequeña aclaración antes de darle determinar que es el 69 fue un punto de llegada para corrientes fue una victoria inclusive porque se anuló la privatización del comedor pero ese punto de llegada es también el piso para un nuevo proceso para una nueva etapa de la movilización estudiantil y popular en la Argentina si uno nosotros hicimos con el equipo de investigación de la UBA relevamientos de diarios de todo el país y hemos hecho empezamos a hacer cuantificaciones etc y es impresionante porque el 69 es un punto muy alto en cantidad de acciones pero el 70 y el 71 son todavía más altos en cantidad de acciones a nivel general en el país no en todas las ciudades pero es importante marcar esto porque digámoslo así el 69 abre una nueva situación en el país y en las universidades el otro el otro aspecto es obviamente si la digamos un aspecto mucho más cualitativo que es el enorme proceso de convocatoria al activismo y a la militancia en estas instancias en estas situaciones asambleas cada vez más masivas intercambio de materiales entre corrientes pasajes yo tuve la suerte de conocer muchos protagonistas que en un momento militaron en una agrupación y después pasaron a otra y viceversa es decir hay aquí inclusive algunos que han cambiado de ciudad y se han ido a militar a otra ciudad es decir aquí lo que tenemos es la formación verdaderamente de una red de la militancia y el activismo de la era de los asos entonces bueno esto es un poco el panorama de de corrientes corrientes no nos volvió a ser el epicentro de la de la conflictividad universitaria pero muchas de los de los eventos a nivel nacional como por ejemplo el repudio a la visita de Rockefeller en el invierno del 69 muy oportuno Rockefeller visitar a la Argentina en ese momento también tuvieron sus coletazos en corrientes y en resistencia bueno con esto quiero cerrar mi participación al menos por ahora y bueno gracias por invitarme y por poder participar bueno muchas gracias Mariano le damos la palabra a Natalia que es compañera de la UNL y de ADUL compañera también de la FUC así que bueno Nati muchas gracias Enzo bueno hola buenas tardes ya nos estuvimos saludando un rato pero a quienes entraron después buenas tardes a todos y todas la verdad que es un gusto enorme estar otra vez con Mariano y Oscar en una actividad conjunta porque hace mucho tiempo hemos compartido un par de espacios conjuntos y bueno y con todos ustedes todas y todos ustedes poder hablar de los 60 de lo que era la conflictividad en los 60 el rol de las universidades y de la comunidad universitaria en esas luchas populares la verdad que es un gusto enorme y agradezco a Oscar y a Enzo y a Enzo que coordinó todo y estuvo pendiente de las preguntas y las idas y venidas de la cosa más cotidiana así que muchas gracias y espero voy a intentar ser breve bueno me voy a apoyar obviamente en la espectacular presentación que hizo mariano en tan poco tiempo de todo del contexto internacional del nacional y de los procesos en corrientes para detenerme particularmente y de una manera un poco más cronológica en la ciudad de Santa Fe y en las repercusiones que tuvo el correntinazo y también el primer Rosariazo en particular el mayo santafesino aunque no hubiera un santafesinazo lo que hay que destacar como ya bueno apoyándome en el planteo que que hacía Mariano no sé si vale la pena pero pruebo a ver si puedo compartir nada más que para orientarnos un poquito con algunas fechas a ver si me ve sí parece que puedo a ver ahí se ve perfecto no nada más que era igual que lo que ya he estado contando a escala nacional Mariano en Santa Fe también la digamos la política universitaria de la dictadura y particularmente la intervención a las universidades en el 66 como en el resto en la gran mayoría de las ciudades que eran sedes universitarias desató un ciclo de protesta estudiantil que presentó bastantes fluctuaciones por lo menos en el escenario santafesino pero creo que coincide con gran parte de las otras realidades se pueden identificar dos periodos muy claros que Mariano fue comentando un primer periodo que va desde agosto del 66 cuando empiezan las movilizaciones contra las intervenciones y que incluye todo el año 67 y que es bastante fluctuante porque si en la segunda mitad del 66 hay una enormidad de actividades de acciones de movilizaciones una visibilidad enorme en los trabajadores que es afecino el año 66 como Carla Mariano es de grandes movilizaciones no de inactividad porque es central perdón ¿alguien tiene el micrófono encendido? ¿apaguen los micrófonos? porque si apago todo lo apago también a Natalia bueno decía que entonces el 67 va a ser a escala nacional en Santa Fe también uno de 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 gran desmovilización y no es casualidad hay un una profunda sensación de derrota efectivamente se impone una nueva ley un decreto ley universitario antirreformista elitista bueno que es un golpe muy duro para ese estudiantado que había estado peleando y que ya tenía un mártir como bien decía Mariano en septiembre del 66 la figura de Santiago Pampillón y entonces es en general de bastante poca visibilidad pública no organizativa porque es central ese año para toda una actividad clandestina y de donde se tejen redes muy importantes pero digo es importante señalar que todo ese primer periodo el único actor y hablo a escala local pero en muchos casos eso se replicaba en otros espacios el único actor en la ciudad de Santa Fe que abiertamente desafiaba la dictadura en términos colectivos era el movimiento estudiantil y también era por eso el blanco directo de una represión abierta digamos el movimiento obrero había dado un guiño importante a la dictadura y los pocos grupos los pocos gremios que intentaron resistir muy rápidamente fueron intervenidos y desarticulados por lo cual el único actor que podía estar en la calle y discutir abiertamente y quería hacerlo era el movimiento estudiantil bueno eso va a cambiar completamente en el segundo periodo que se puede identificar en Santa Fe insisto esto puede ser aplicable no solo a la escala santafesina sino a muchos espacios más como decía Mariano el parteaguas allí es el 68 la creación la ruptura de la CGT y la conformación de la CGT de los argentinos que en Santa Fe va a tener en abril del 68 esa lo que pasa a nivel de la confederación a escala nacional luego se va replicando y en Santa Fe en abril se conforma la regional local de la CGT de los argentinos que desde el primer día instala unas relaciones con los estudiantes que ya no son de solidaridad sino de acción conjunta o sea abiertamente van a ser el movimiento estudiantil esos sectores de la CGT de los argentinos y también como mencionaba para corrientes porque bueno por algo en algún momento fue una única universidad y tiene muchos aspectos en común todo el sector estudiantil y no solo estudiantil vinculado al cristianismo postconciliar en Santa Fe también es muy fuerte muy importante y va a ser la tercer pata de un amplio frente antidictatorial que a partir del 68 va a actuar conjuntamente no es tan fácil distinguir en algunas movilizaciones quiénes son los actores y son los estudiantes y son los obreros en algunas es más sencilla pero en otras incluso como es convergente no solo convergente conjunta la acción el litoral el diario de aquí de Santa Fe publicaba para ese entonces la lista de los detenidos en las movilizaciones con nombre apellido domicilio y ocupación y ferroviarios y sí re re era la lista policial publicada en el bueno y además de estudiantes universitarios el otro sector que aparecía en esas movilizaciones era el obrero claramente y particularmente los ferroviarios en el marco de la gran crisis de los ferrocarriles la política de racionalización de Honganía que pegó tan duro y que en Santa Fe no siendo una ciudad obrera el sector más obrero que teníamos dentro de la CGT de los argentinos eran los ferroviarios digamos el resto de los trabajadores si bien eran combativos y estaban en la calle eran numéricamente menos importantes y con otros rasgos y otro tipo de acciones en general entonces en ese segundo periodo insisto va a crecer ya a diferencia del otro que tenemos un primer momento de mucha actividad y otro de reflujo a partir del 68 el accionar va a ir siempre en creciendo con diversas características pero siempre hay un incremento del desafío y una sostenida movilización que cambia de rasgos insisto y encontramos en el 69 como decía Mariano un punto culminante para el espacio santafesino de 1969 de todo este periodo que lo hacemos extensivo hasta el 73 digamos de todo este periodo del 69 es el año en la ciudad donde las movilizaciones fueron más más luego el desafío se incrementó pero con otras lógicas sobre todo con acciones violentas y con el pasaje a la lucha armada de muchos de esos militantes estudiantiles e incluso obreros en el marco de las organizaciones políticos militares revolucionarias pero el 69 marca entonces y a escala local el punto máximo de la movilización que ya no es estudiantil es la movilización de esos sectores que participan del amplio frente antidictatorial que se ha ido construyendo y particularmente a ver si puedo dejar de compartir para verlo un poquito más dejar de compartir y particularmente dentro de lo que es el 69 la segunda quincena de mayo es el momento de mayor movilización en el escenario Santa Fe 5 insisto después del 69 estos sectores vinculados a este frente antidictatorial van a seguir teniendo un desafío muy radicalizado pero va a ser mucho menos apostando a la ocupación de la calle y más apostando a otro tipo de estrategias y de formas de lucha entonces es muy significativo este mes de mayo por la visibilidad y la ocupación del espacio público de este sector va a ser el momento insisto de mayor movilización y va a ser en solidaridad con los compañeros de los otros lugares porque en Santa Fe obviamente hubo represión y la represión también se modificó el 69 con un par de aguas también en las formas de acción represivas en Santa Fe pero no va a haber muertos no va a haber lo cual termina siendo un punto de inflexión a los otros estallidos bueno en Santa Fe la represión es dura pero no todo la movilización de este mayo santafesino es en función de denunciar y de repudiar el correntinazo el rosariazo y en menor medida el corrobazo los muertos y las represiones a esas insurrecciones populares bueno voy a intentar aunque sea marcar para que se vea la dimensión de los que somos santafesinos y santafesinas de lo que fue esos días porque realmente es inusitado el grado de movilización y de ocupación del espacio público tan sostenido y por actores que se van sumando particularmente mayo del 69 es el momento de emergencia en el escenario público santafesino como actor colectivo del movimiento estudiantil o no sé si movimiento todavía del estudiantado secundario que salen masivamente a las calles en estas semanas en estos días porque no nos olvidemos que en el segundo en el primer rosariazo además de matar a como es el compañero universitario Adolfo Bello también matan al estudiante secundario y obrero Luis Blanco entonces ahí también hay un un elemento que activa fuertemente al estudiantado secundario de la ciudad algo bastante novedoso en todo este ciclo de protestas del momento en que se lanzan abiertamente a las calles e incluso más que los universitarios bueno la movilización en este marco o sea ya venía habiendo incluso acciones de solidaridad con insurrecciones populares como la muy poco conocida casi nunca reconocida del norte santafesino lo campazo ¿no? el movimiento estudiantil santafesino venía acompañando las protestas de los trabajadores y trabajadoras del norte provincial habían cerrado el ingenio Arno estaban despidiendo los ferrocarriles bueno el 11 de abril se lanza la gran marcha del hambre en Villa Ocampo donde participan más de 10.000 personas de todas las localidades cercanas que termina con la toma de la municipalidad y la hacen renunciar obligan a renunciar al intendente de Villa Ocampo pero bueno la represión es brutal y bueno mientras Hongaro estaba ahí igual que el padre el cura Jacuzzi que terminan siendo sacados en baúles de auto clandestinamente porque la represión fue muy dura bueno en ese marco el estudiantado sale a movilizarse en Santa Fe en apoyo y en repudio a esa a esa a esa esa insurrección popular que para nosotros es casi la primera digamos en la ciudad con la que se solidarizan pero efectivamente fueron menores fueron dos dos actos en la ciudad con presencia fuerte de los curas igual que en el norte provincial este que el cura de Villa Ocampo era uno de los grandes este organizadores y activistas de esas protestas bueno pero recién el 16 de mayo que es al otro día del asesinato de Juan José Cabral es cuando inicia una movilización que es prácticamente sostenida a lo largo de por lo menos diez días y con una escala muy muy alta muy grande bueno ese mismo 16 de mayo ya empieza hay como seis siete actividades una detrás de otra a la mañana hay actos y asambleas improvisadas en las dos grandes facultades la de Derecho y Química después bueno ya empieza a haber una asamblea en la Escuela Industrial hay que decir que la Escuela Industrial es como el puntal de la organización estudiantil secundaria por su articulación con el Movimiento Estudiantil Universitario de Ingeniería Química que están muy enlazados entonces es como que ahí está iniciando esa activación de los secundarios la Escuela Industrial bueno hay una asamblea en la Escuela Industrial y al mediodía en el comedor universitario ya hay un primer acto en homenaje a Juan José Cabral y luego a la noche como no podía ser de otra manera un acto relámpago de los que había a montones en esta fecha parece que se va a desactivar la cosa porque ya el 19 no hay actividades cuando perdón el 17 no hay actividades matan al compañero Adolfo Bello en Rosario y entonces el 18 se reactiva la movilización y ya ahora sí con una continuidad en el tiempo y una masividad enorme pero hay algo que hay que recordar y es que la UNL incluía la sede Rosarina hasta 5 o 6 meses antes de este asesinato digamos uno tiene que pensar los vínculos la primera en sacar un comunicado frente a la muerte de Bello en la FUL porque justamente los compañeros Rosarinos eran parte de la FUL de la Federación Universitaria del Litoral hasta 5 meses antes los contactos hasta personal las actividades las actividades conjuntas del Movimiento Estudiantil Santa Fecino y Rosarino generaban un nivel de solidaridad todavía más grande de lo que podía tener con los otros compañeros del resto del país entonces inmediatamente el asesinato del compañero Rosarino desencadenó un nivel de protestas que ya no se no se desactivó hasta por lo menos el 24 25 de mayo hubo bueno para empezar bombas panfletarias en varios lugares en un cine mientras se proyectaba una película en el en la terminal de colectivos también otra que no estalló debajo de un camión bueno el clima era de agitación y los rectores de la Universidad de Litoral la Católica y también la regional Santa Fe de la Tecnológica suspendieron por tres días las clases al otro día el 19 a ver si es la foto si la puedo volver a compartir no tengo muchas fotos pero hay una que es un par que son a ver porque no paso ahí está bueno el 19 justamente se realiza en esta articulación con el cristianismo posconciliar son importantes en Santa Fe las misas después de las muertes y entonces el 19 se realiza una misa en homenaje a los compañeros asesinados y de allí después de la misa sale una nutrida columna de más de 2500 personas que fue marchando hasta Plaza de Mayo se detuvo frente a la sede al local de la CGT de los argentinos que funcionaba en el sindicato de de artes gráficas si no me equivoco habló el secretario general de la CGT de los argentinos los estudiantes y toda esa manifestación lo escuchó y luego siguieron hasta la Plaza de Mayo donde se hizo el acto central y luego varios grupos siguieron movilizándose el resto de la noche pero este es uno de los actos más grandes con más nivel de participación para lo que es el escenario santafesino obviamente después ya el 20 las universidades seguían cerradas y es ahí donde aparece como un actor inesperado quizás para cómo fue la la emergencia y la salida a la calle el estudiantado secundario el estudiantado hace paro el 20 cuando los universitarios tenían la universidad cerrada todas las tres y tienen paros en la escuela industrial en la de comercio en la normal y en el nacional al punto tal que el nivel de ausentismo en algunos casos hizo que se levantaran directamente las clases o sea así de no tener una participación activa de golpe logran en cuatro de los grandes establecimientos educativos sostener un paro importante bueno a la tarde de ese mismo 20 de 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 mayo y viendo este nivel de articulación y solidaridad obrero estudiantil hay una primero una reunión de una asamblea de lo que era la interagrupación universitaria de santa fe que reunía estudiantes de todas las universidades santafesinas y luego todas esas agrupaciones y en general es la más amplia la convocatoria participan de un acto conjunto organizado por la propia CGT de los argentinos y la foto de ese acto en en protesta a la represión y donde va a hablar Shakunisi que es el secretario general y otros oradores obreros y también estudiantiles es un acto conjunto en el marco de las protestas contra la represión al estudiantado bueno luego los estudiantes siguen hasta el comedor universitario que estaba cerca de allí en movilización y que bueno el comedor era el centro de reunión y de intercambio de ese movimiento estudiantil y allí nuevamente hacen otro pequeño acto el 21 otra vez las escuelas secundarias y esta vez ese día recuerden que el 21 es el día que matan al otro estudiante al estudiante secundario en Rosario bueno ese día nuevamente los estudiantes secundarios son los que ponen la nota la protesta y se habla de más de dos mil estudiantes que van saliendo de distintos lugares empezando por el industrial y un par de escuelas más céntricas y en movilización van zigzagueando por toda la zona céntrica el boulevard levantando estudiantes de las escuelas privadas incluso de las escuelas o sea se van en movilización convocando al resto de los estudiantes y hay más de dos mil estudiantes que son sistemáticamente dispersados y se vuelven a reunir a lo largo de toda la mañana la policía no los puede terminar de desmovilizar lo cual es un dato novedoso para el escenario santafesino y no sé si se ha vuelto a registrar no en este ciclo de protesta una situación similar con el estudiantado bueno otra vez hay una serie de ese mismo día hay varios puntos hay estudiantes que vienen marchando por la ruta 11 y encabezados por curas párrocos del Bicreo y Jambicamber y que son desmovilizados y reprimidos después este ese día nuevamente se hace un acto en el cementerio organizado por los estudiantes y donde nuevamente hablan obreros y estudiantes y el secretario general de la CGT de los argentinos del cementerio marchan hasta la Universidad Nacional del Litoral y allí se concentran otros estudiantes que habían estado haciendo actos relámpagos en otros lugares y es el día en que se da el mayor nivel de enfrentamiento con la policía es bastante importante digamos bueno se arman barricadas se tumban autos hay un enfrentamiento muy muy grande con la policía y termina justamente en el allanamiento del colegio mayor universitario por parte de la policía y la detención de todos los que vivían en él de una de las casas como decía Mariano también aquí los colegios mayores son espacios semilleros digamos de activistas y espacios de organización y socialización muy importante de quienes están movilizados y en la calle al otro día otra vez hay intentos de movilización pero esta vez sí la policía se ha pertrechado mejor y no logran en ninguno de los casos organizar ningún acto ni movilización todos los secundarios los universitarios todos fueron desmovilizados rápidamente y no se pudo no se pudo lograr una movilización importante pero sí se sumaron a la huelga estudiantil secundaria las escuelas técnicas Avellaneda Belgrano y La Pizarro con lo cual no había actividades en las escuelas secundarias desde hacía ya varios días y se iba a ampliar e incluso se suman algunas escuelas privadas a la huelga estudiantil secundaria bueno más allá de que no lograron organizar ningún acto ni desarrollar ninguna movilización fueron sistemáticamente detenidos en esos intentos y entre las personas que habían sido detenidas en el allanamiento al colegio los que ese día intentaron movilizarse había más de 50 detenciones y ya para el 26 de mayo la cosa fue aflojando venía los ámbitos universitarios volvieron a dar clases normalmente los secundarios resistían algunas escuelas todavía no tenían paros pero ya estaba bastante normal el panorama pero y aquí aparece algo que va a ser cada vez más importante tanta tranquilidad no había porque estallaron bombas en los domicilios del rector de la católica y del rector de la UNL así terminan estas jornadas vinculadas al correntinazo y en particular en Santa Fe el rosariazo que es lo que activa más masivamente la cosa se vuelve a activar y es el último momento de activación con el paro de la CGT del 30 de mayo pero ya los niveles de movilización no van a ser los mismos no logran salir a la calle o sea salen pero no con el nivel de masividad que lo habían hecho en los días previos el acto de la CGT de los argentinos por más que se intentó en varias oportunidades de realizarlo fue imposible el grado de represión fue muy alto y no se pudieron organizar pero sí fue un momento en donde se evidenció una propensión al enfrentamiento todavía más importante porque hubo tres intentos de hacer el acto y el segundo terminó con un patrullero incendiado y el tercero con otro patrullero incendiado y bueno el grado de de conflictividad ya estaba absolutamente agudizado la policía previo al paro había detenido al menos 15 personas preventivamente la noche anterior entre activistas obreros y estudiantes o sea aquí también hay un quiebre en la represión o sea ahora la represión es preventiva ya no solo los agarran en una movilización sino que antes de que se dé la movilización para intentar desarticularla empiezan a a ir a buscar a sus domicilios a los activistas y aquí se nota la fuerte a ver la fuerte presencia en la represión de las agencias de seguridad en particular la dirección general de informaciones de la provincia de Santa Fe que había sido creada en los primeros meses de Longaniato y que tiene fichado ya para esta altura absolutamente toda persona que se mueva en la ciudad sea por lo que sea lo tiene identificado y bueno es muy claro que ahora opera preventivamente sabe quiénes están detrás de cada sector organizando y a los activistas los busca antes de antes de las organizaciones entonces bueno ya no hubo posibilidades y la movilización fue muy mermada digamos en relación a los días anteriores pero también porque había habido una bueno una actividad previa de los servicios y de la de la fuerza represiva para evitarlo pero de todas maneras se intentó movilizar y en el marco de lo que ya era el rosarial el cordobazo esos intentos hicieron que todos aquellos que fueron detenidos durante esos intentos fueran sometidos a la justicia militar en Santa Fe también y a pesar de que no hubo ya para este periodo es más fue mucho mayor la movilización previa no hubo los niveles de movilización si fueron detenidas 60 personas justamente por eso no hubo movilización y de ellos por lo menos 15 sometidos a un consejo de guerra entre otros los estudiantes que habían incendiado los patrulleros en las jornadas en las jornadas o sea 66 personas detenidas en esta movilización y 12 sometidas a la justicia militar finalmente se desarticuló el consejo de guerra la movilización fue en función justamente de que no se les aplique la justicia militar y se logró eso bueno siguieron presos y siguieron encauzados pero no por la justicia militar sino por la civil y cierro con esto bueno esta es una no tengo la fecha exacta esta es una foto de la fototeca de la UNL del museo de la UNL en la que se ve la represión a una de las movilizaciones de esos meses mayoritariamente son estudiantes en el centro y las fuerzas de seguridad operando en ese marco ahora lo que me pareció importante es esto remarcar que aquí no hubo muertos aquí no hubo insurrecciones populares que desbordaran el control la fuerza de seguridad terminaron conteniendo ya para el 30 de mayo al movimiento estudiantil al movimiento obrero combativo pero de todas maneras no podemos dejar de señalar que si uno atiende al conjunto del ciclo de protesta estos 15 días son los que alcanzan un mayor nivel de ocupación del espacio público de movilización en términos de la cantidad de personas que están en la calle de todo el ciclo de protesta que se había abierto en el 66 que solo ocupaba el estudiantado y a esta altura ya era un ciclo de protesta de un amplio grupo de sectores de la sociedad santafesina no es que de aquí en más no siga el desafío ni la ni la escalada de de del accionar de ese frente antidictatorial pero cambia hay un parteaguas en el escenario santafesino muy grande después de mayo yo diría que mayo ya es la bisagra porque en el marco del segundo rosariazo en septiembre también hay un fuerte accionar pero tiene otras connotaciones ya no hay un intento tan insistente en la movilización sino que por parte del estudiantado hay toma con rehenes de edificios universitarios y conjuntamente estudiantes obreros y los demás sectores vinculados a este frente antidictatorial comienzan a asumir acciones violentas particularmente atentados con explosivos el parteaguas es en mayo del 69 hay un importante por ejemplo con el conflicto con los ferroviarios lo que sucede es que intentan incendian todo una formación que llevaba azúcar de vagones hay atentados contra dirigentes ferroviarios contra los rectores y algunos profesores la movilización está pero tiene un menor nivel de impacto y pasa mucho más fuertemente a otras formas de acción también hay que decir lo que marcaba hoy la represión también cambia y entonces las tácticas de enfrentarse a la dictadura son revisadas si la movilización tiene los costos que tiene si termina ni siquiera pudiendo resolverse un acto bueno van encontrando otros canales para expresar esa confrontación con la dictadura y no es menor no es menor el hecho de que se da también en en esta segunda mitad del 69 la primera acción armada pública de las células fruto montonera santafesinas que es el asalto a tiro general en San Carlos creo en San Carlos acá en una localidad cercana esa esa célula está constituida mayoritariamente por estudiantes ex estudiantes graduados jóvenes de ingeniería química que ya han hecho su pasaje de la lucha estudiantil a la lucha armada en las organizaciones políticas entonces digo el 69 es una bisagra muy fuerte en Santa Fe porque aquí tempranamente empieza a haber otras formas de enfrentar a la dictadura también ya este el ERP tiene entre las primeras en su en su congreso fundacional cuenta con varios representantes santafesinos todos ellos salidos del ámbito universitario incluido la escuela industrial superior no solo la ingeniería química sino la escuela industrial superior es decir que mayo del 69 en Santa Fe particularmente un parteaguas es el momento de mayor movilización pero también es el momento de reacomodo de las formas de acción contra la dictadura de al menos amplios sectores no todos pero sí de amplios sectores y cierro porque ya debo haber hablado el triple de lo que debí hablar pero bueno muchísimas gracias Natalia Oscar creo que Hugo está intentando entrar o reingresar a la reunión no sé si ahí mandó el aviso me acaba de decir pero bueno no sé si ahí está a punto de admitir bueno Nati muchísimas gracias y bueno y en tercer lugar va a hablar Oscar Vallejos que es secretario general de ADUL así que Oscar cuando quieras te escuchamos luego después de Oscar abrimos un momentito para preguntas y algunos comentarios más bueno gracias Mariano y Natalia por por el detalle y el panorama el movimiento estudiantil digamos como ustedes pueden ver es uno de los de los espacios universitarios mejor indagados con indagación empírica como decía Mariano incluso cuantitativa el relevo casi día por día de la acción del movimiento estudiantil está digamos podríamos decir es un tipo de estudio sobre la universidad que se ha venido consolidando de eso hablaba Natalia un poco hoy cuando decía que nos habíamos encontrado varias veces en 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 lugares donde donde conversábamos sobre estos temas y ellos presentaban sus investigaciones de este de este trabajo ¿no? de de mirar el movimiento estudiantil en una clave de indagación empírica rigurosísima sin embargo cuando uno mira la sindicalización en la universidad y el papel que los sindicatos han jugado los sindicatos docentes universitarios y preuniversitarios ¿no? han jugado en la construcción de la universidad uno se encuentra ahí con una especie de vacío grande en cierta medida siendo que la universidad es uno de mis temas de investigación pero yo empecé a mirar la universidad en términos de cómo la universidad se constituía o se construía como un espacio de producción de conocimientos ¿no? o sea para decirlo así la investigación en la vida universitaria y entonces eso y me interesa qué idea de universidad se va construyendo en la Argentina y qué tipo de institucionalidad adquiere y qué tipo de tradiciones universitarias se va construyendo ¿no? entonces sobre eso en la medida en que asumo la responsabilidad de trabajar en el gremio aparece esa interpelación de empezar a disputar y de empezar a revisar cuál era el sentido y el papel que había jugado el proceso de sindicalización docente universitario y preuniversitario en la construcción de la universidad de hecho al día de hoy los estudios sobre la universidad argentina casi nadie tiene en cuenta el papel que juega incluso el convenio colectivo de trabajo que es del año 2015 ¿no? entonces me parece ahí que hay una especie de vacío y de alguna manera es lo que uno podría decir es la demanda que uno puede mirar sobre sobre este espacio me parece que entonces estoy mirando la universidad en esa clave de una especie de ausencia y una condición de de cómo se garantiza una mirada que intente mostrar el carácter constructivo de los procesos de sindicalización y cómo incluso las tradiciones constituidas en la universidad argentina son para mi manera de entender el asunto limitantes al proceso de constitución del sindicalismo ¿no? entonces el sindicalismo universitario no es visto por las por quienes estudian la universidad pero tampoco el sindicalismo docente universitario es visto por quienes estudian el sindicalismo ¿no? estaba revisando en estos días los estudios sobre el sindicalismo no aparece en ninguna parte ¿no? o sea que el sindicalismo docente incluso cuando aparece que aparece menos por supuesto aparece el sindicalismo de Cetera para decirlo así de manera categórica ¿se entiende? y entonces el sindicalismo docente universitario tampoco tampoco aparece bueno eso puede querer significar que es un tipo de movimiento que no tiene la relevancia social del otro tipo de sindicalismo ahora pareciera que que eso no es así digamos que ese no es el caso que la relevancia que tuvo el sindicalismo argentino en materia universitaria ha jugado un papel digamos de relevancia sobre todo desde 1984 para acá digamos ¿no? entonces fue parte de la resistencia importante a los procesos del modelo neoliberal digamos y toda la tradición de la conformación de la federación con ADU al principio y después con ADU histórica tiene que ver con la organización de la resistencia a un modelo neoliberal de universidad y que también apareció jugando ahí un papel junto por supuesto con el movimiento estudiantil ¿no? entonces insisto eso es lo que uno puede decir estoy tratando de mirar una especie de falta ¿sí? entonces en en la década de 60 se produce en el interior de la de la universidad argentina algunas tensiones Neistat habla de procesos agonales ¿no? y con Natalia estuvimos viendo lo que pasaba acá en Santa Fe con el caso de David digamos y lo que se dio en lo que uno podría llamar el debate sobre el cientificismo y que la obra de Barsaschi que casualmente es de 1969 condensa digamos y la expresión general digamos ¿no? ese debate sobre el cientificismo en realidad lo que parece querer decir es sobre la limitación del modelo reformista para hacerse cargo de lo que uno podría llamar las demandas que empiezan a expresarse con esta con el con la expresión es ¿qué universidad para qué país? ¿no? entonces esa expresión ¿qué universidad para qué país? condensaba de alguna manera ese debate interno entre entonces una visión que en el caso de la UBA eso se ve claramente digamos ¿no? pero que acá en Santa Fe en el caso también de la Universidad del Sur es uno de los puntos más fuertes donde la tradición esa que se llamaría cientificista sería la idea esa de que debe haber un proceso de modernización interno en la universidad y que ese proceso de modernización pasa fundamentalmente por crear tradiciones disciplinares fuertes que estén en contacto con los procesos de internacionalización ¿sí? entonces ese es un debate potente y entonces ¿qué quiere decir eso? que el modelo imaginario que se les ofrecía a los docentes a las docentes de la universidad era un modelo de profesionalización de o corporaciones disciplinares ¿cierto? era eso a lo que se tendía entonces cuando había que defenderse de alguna manera y a construir algunas algunas condiciones infraestructurales en la universidad el modelo que se buscaba era el de la de la corporación disciplinar profesionalizante ¿sí? y entonces ese modelo tensionaba el modelo reformista porque era un modelo que no había podido zanjar como yo creo que Buflinde tiene razón en eso no había podido zanjar el debate entre universidad profesionalista y universidad de base científica pero lo que no se podía zanjar en la década de 60 y eso empezó a verse claramente en la década de 60 era sobre las condiciones materiales que se necesitaba para un modelo de universidad distinta ¿no? entonces en el relevo que yo estuve haciendo y es un trabajo que hizo que organizó Claudia cuando era Claudia Baigorria cuando era secretaria general de la federación en una sistematización de memorias allí aparece una serie de de reclamos y es decir por ejemplo a los JTP se les exige de la universidad del sur se les exige que dé clases que se hagan cargo de las materias ¿no? siendo JTP entonces uno podría decir sí desde el punto de vista de las disciplinas es un reconocimiento a que quien da una materia y se hace responsable es está capacitado podríamos decir está siendo reconocido como un profesional de la disciplina un matemático un físico un químico que es capaz de entonces llevar la disciplina pero en lugar de pagarle los cargos de profesor de profesor le pagan un cargo de JTP ¿cierto? y eso podríamos decir es uno uno de los conflictos gremiales que va a aparecer entonces como el modelo de universidad científica profesionalizada demandaba condiciones de trabajo que no estaban expresadas en ninguna parte ¿no? entonces y eso entonces cuando yo miro esos procesos lo que digo es ese modelo que venía del co-gobierno que venía de discutir las condiciones internas para la regulación total de la vida universitaria finalmente cuando discutía las condiciones de trabajo operaba como una patronal como una empleadora pero sin asumir esa condición ¿se entiende? y entonces los docentes y las docentes cuando trataban de organizarse para poder defender el armado de carreras académicas en lugar de recurrir al modelo imaginario del del gremio de trabajadores operaba sobre el imaginario del armado de las corporaciones disciplinarias ¿se entiende? y entonces ahí había entonces una especie de de discusión que llevaba al punto donde los derechos del trabajo no se discutían en ninguna parte y solamente aparecían cuando había conflictos ¿no? entonces a tal punto eso era fuerte que fíjense que en los relatos que nos cuentan Mariano y Natalia el obrero el trabajador estaba siempre afuera de la universidad o sea que había que salir a buscar a los trabajadores que estaban afuera ¿no? no había un reconocimiento de los profesores de las profesoras había muy pocas de hecho pero había como trabajadores o sea que ese núcleo digamos entonces de alianza obrero o trabajadores estudiantil esa alianza había que salir a buscarla afuera ¿no? y entonces me parece que eso es un indicador del tipo de registro interno que había al trabajo docente ¿no? aún así cuando uno mira en el caso de la DOFIC por ejemplo de la asociación de docentes del profesorado en la década del 60 empiezan a constituirse asociaciones docentes ¿no? pero se constituyen facultad por facultad y eso ocurre más o menos también a nivel nacional pero esas asociaciones de docentes otra vez tenían más fines académicos que fines de discusión gremial ¿no? y entonces avanzada la década del 70 empieza un proceso de que esas asociaciones de docentes deben constituirse en asociaciones gremiales donde lo que se discuta fundamentalmente sea la condición del trabajo y aquello que empieza a discutirse recién en la década del 70 aquello que va a ser constitutivo de toda la tradición reformista que es la cuestión de los concursos ¿no? porque ustedes vieron que la cuestión de los concursos que todavía hoy la estamos discutiendo lo que se dice es ¿qué es lo que garantiza el modelo de excelencia de la universidad? el concurso abierto de oposición y la transitoriedad del cargo ¿no? entonces todavía no hemos construido conquistado aquello que es fundamental para todo trabajador que es el la estabilidad laboral ¿se entiende? nosotros no la hemos conquistado todavía y entonces ¿y por qué no se la ha conquistado? yo diría que no se la conquistó básicamente porque el modelo de concurso asocia estabilidad laboral con perjuicio académico ¿no? es decir si los docentes obtenemos estabilidad laboral entonces nos vamos a anquilosar y la universidad se va a arruinar para siempre ¿no? y entonces recién en la década del 70 empieza a discutirse esa figura del concurso como y dar el proceso inverso en la medida que haya procesos de que no haya estabilidad laboral la universidad se anquilosa porque da lugar a los procesos de clientelismo político ¿se entiende? y entonces ahí empieza a ponerse la imagen del concurso que sola sin discutir las condiciones de estabilidad es una figura que más bien lleva a la universidad a la ruina y no a la excelencia académica ¿no? entonces me parece que ahí también hay una clave interesante e importante cuando nosotros miramos históricamente en cómo se 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 son los concursos el tipo de representación y de imaginario que hay sobre los concursos y después cómo son los concursos en las prácticas digamos ¿no? en la práctica todos sabemos lo que pasa con los concursos ¿no? y entonces esa esa relación insisto recién empieza a ser disputada en un sentido de derecho al trabajo a partir de la década de 70 cuando estas asociaciones de docentes empiezan a asumir funciones gremiales cada vez más más fuertes después por supuesto nos toca la dictadura digamos y la dictadura efectivamente esta dictadura corta todos los procesos internos que hay ¿no? entonces nosotros ustedes saben que CONADU es una creación de la federación es una creación anterior a DUL ¿no? y entonces ahí claramente la dirigencia sindical universitaria consideró de manera fundamental que había que tener una federación porque el sistema del proyecto del radicalismo era a partir de armar un sistema universitario ¿no? entonces el proyecto de Alfonsín era dejar de tener universidades separadas y armar un sistema universitario esto por supuesto no todos los dirigentes están de acuerdo pero de alguna manera la respuesta sindical es tiene que haber una federación que dé cuenta del sistema universitario ¿no? y entonces eso es lo que empuja a la creación de ADUL en definitiva que cuando uno mira el acta de fundación de ADUL lo que se da cuenta es que ahí hay una una apuesta de quienes se reúnen y logran establecer el gremio para construir gremios que dieran cuenta de la universidad y no ya de la facultad por facultad ¿no? entonces ADUL es un gremio de la universidad litoral de las docentes y de los docentes de la universidad litoral y no es de ninguna facultad entonces eso podríamos decir así no tiene ninguna consecuencia sobre cómo se piensa la universidad para mí es evidente que eso es una de las fuerzas potentes para que se construya la idea de la universidad como una totalidad que excede facultad por facultad para mí es una de las fuerzas rectoras digamos de eso sin embargo vuelvo a decir nadie está considerando que la gremiación de tener gremios por universidad y saltar de los gremios departamentales y por facultad no tiene ninguna incidencia sobre ese proceso entonces ¿qué es lo que a qué obliga de todas maneras una federación como CONADU ¿no? ¿en qué va a terminar? en que efectivamente con el menemismo el SIN y el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias se constituyen en patronales ¿no? y entonces ahí tenemos un tipo de patronal doble y entonces otra vez ¿y eso qué consecuencias tiene? fundamentales porque si el SIN es una de las instituciones que está en proceso de disolución constante el hecho de que se le haya obligado a constituirse como una patronal y a tener representaciones en la paritaria nacional es una de las otra vez eso es una de las fuerzas que aglutina el SIN que obliga a que el SIN se mantenga en un sistema unificado ¿no? y entonces y a que haya acuerdo sobre las condiciones patronales tan fuerte fue ese proceso que cuando uno mira la ley de educación superior ¿no? de Delvello el proyecto de Delvello y mira la resistencia gremial universitaria uno puede decir que el punto básico de 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 derrota de la ley de Delvello fue que el salario docente nunca se discutió universidad por universidad sino que se obligó a un salario unificado para todo para todo el sistema universitario ¿no? entonces bueno esa es una pequeña derrota que tuvo la ley del vello yo diría triunfó laconeado ¿no? pero se la derrotó en el punto más relevante que ellos pretendían que era que cada universidad discutiera con sus docentes salarios y entonces eso efectivamente terminaba con la atomización del sistema sindical docente universitario ¿no? entonces yo me acuerdo que cuando iba a la Alberto Tur era mi profesor de sociología ¿no? y conversábamos y discutíamos sobre política universitaria y sobre el gremio lo que él decía es que ese era el núcleo del proyecto neoliberal que había elaborado Delvello ¿no? romper el modelo salarial unificado para todo el país y la dirigencia gremial tenía clarísimo ese proyecto entonces la organización de la federación en pos de impedir que salario se discuta lugar por lugar entonces eso nos permitió nosotros primero construir una idea de salario nacional pero además que la discusión de la paritaria local tuviera algunos elementos salariales mínimos pero que la discusión pasara entonces por condiciones de trabajo que sería el otro gran tema que que discuten los gremios ¿no? y entonces ahí otra vez uno dice y no tuvo incidencia en la vida universitaria el sistema de licencia el sistema del armado de carreras docentes el sistema de contratación de los docentes todo eso que fue elaborándose sobre todo a partir de la década de los 90 tuvo un impacto profundo en la construcción de un tipo de universidad distinta de la que habíamos heredado del proceso ¿no? entonces para cerrar digamos cuando nosotros yo por supuesto me encuentro con la fecha del 15 de mayo como una fecha en la que celebramos el día de las docentes y de los docentes universitarios ¿no? yo quiero decir no he participado del grupo que propuso esa fecha pero sí creo que es una fecha muy acertada para que las docentes y los docentes reconozcamos en ese episodio del 15 de mayo y la muerte del estudiante Cabral el episodio que es fundante de una nueva identidad en la docencia universitaria ¿no? y entonces me parece a mí que ese es el tipo de disputa histórica en la cual nosotros estamos implicadas e implicados ¿no? entonces porque como por ahí conversamos con algunos docentes pero eso no tendría que ser el día del estudiante entonces ¿no? ¿por qué es el día del docente si en realidad el episodio fue protagonizado por estudiantes y los mártires fueron mártires estudiantiles ¿no? pero claramente ese ese proceso de politización de los estudiantes y esa introducción de lo que uno podría llamar si bien pensaban que los trabajadores estaban afuera introdujeron de manera rotunda el imaginario del trabajo en el interior de la vida universitaria ¿no? y entonces me parece que ahí es entonces lo que uno podría también pensar que es el origen de una tradición digamos y que no es para usar el término de Hojón una tradición inventada digamos toda fecha tiene algo de invención ¿cierto? sino que no es una tradición inventada sino es el reconocimiento de que ahí hay un momento fundacional ¿no? hay un momento de gestación de una tradición diferente y que bueno entiendo yo la universidad no será la misma a partir de ese momento y desde el punto de vista del universo del trabajo la universidad empieza la docencia universitaria empieza entonces lentamente a reconocer los atributos del trabajador de la trabajadora docente como ese horizonte que hay que construir y disputar gracias muchas gracias Oscar y así damos por concluido digamos las exposiciones del panel teniendo en cuenta el horario por ahí si hay alguna pregunta algún comentario nos podemos dar unos minutos antes de cerrarlo a esta reunión de Zoom tanto para Mariano que ahora pudo volver a la reunión que estaba con un problemita de internet como para Natalia como para Oscar así que bueno creo que Rosa había consultado algo ahí en el chat lo vi y en todo caso si quieren también pueden tomar la palabra no hay ningún problema podemos conversar unos minutos antes de concluir el panel ahí Rosa dice convenio por lo que menciona Oscar lo del trabajador no será propio de las universidades nacionales y en la UTN será distinto no sé qué quiere decir Rosa querés explicar Rosa porque no entiendo el comentario si no eso como mencionaba el tema de la universidad si la UTN te parece que podrá ser otra otra forma de plantear la secretaria científica en relación al trabajo sí la UTN pero ahí atención otra vez la UTN se pensaba como un espacio de formación universitaria para trabajadoras y para trabajadores pero en ningún momento se planteó como la a ver la construcción de un imaginario docente trabajador y trabajadora en esa clave estoy leyendo es decir la universidad formaba trabajadores y el problema era que formara trabajadores y que los mantuvieran en el mundo del trabajo y que no pasara como en muchos lugares donde la formación universitaria desclasaba a los estudiantes a las estudiantes pero para la docencia de la universidad tecnológica no significaba un reconocimiento en el mundo del trabajo para los propios docentes en esa clave estoy leyendo Claudia había dicho en el chat después de Claudia dale desde ya Claudia sí bueno felicitar a los compas de adultos y a los expositores a ti la verdad es que muy bueno y sobre todo para movilizador por la fecha digo en esto que mencionaba Oscar y que sigue siendo asignatura pendiente de la docencia universitaria más allá de nuestra sindicalización más reciente con relación a otros sectores estatales tanto UPCN como ATE son de los años 20 la CETERA es más del 73 por allí nuestro debate como trabajadoras y trabajadores de la educación también estuvo centrado en relación a si nuestra sindicalización iba a ser en el seno de la CETERA Claudia te mutié pero porque había mucho ruido date antes abrí el micrófono a ver ahí se escucha bueno decía esto de la cuestión de la identidad y la pertenencia a la clase a la clase trabajadora más allá de la pertenencia al movimiento universitario en su conjunto a la comunidad universitaria que esto es innegable y esto que pusieron acento bastante los compañeros sobre todo los dos primeros cuando hablaban del movimiento estudiantil pero que Oscar pone digamos el acento específicamente en esta cuestión de el reconocimiento y la pertenencia a la clase trabajadora de la docencia universitaria y no a esto de las relaciones obrero-estudiantil por ejemplo de las cuales se hablaba en tiempos de la reforma y todo esto y que en definitiva también es un poco lo que termina demorando esta sindicalización y que aún hoy cuesta aún hoy la docencia universitaria del total de las federaciones que participamos en una negociación salarial no llegamos ni al 30% de la afiliación del padrón de docentes que trabajan en las universidades una vez me tocó hace muchos años participar en un congreso de alas en las facultades sociales de la uva que habían organizado un panel de sindicalistas había compañeres de toda Latinoamérica con muy buenas exposiciones con referencia al movimiento obrero al movimiento estudiantil al movimiento campesino al movimiento de las mujeres entonces yo le preguntaba a los colegas las colegas ¿qué pasaba que no escribían y que no problematizaban sobre la docencia universitaria cuando estaban exponiendo en una universidad que tenía 20.000 docentes trabajando gratis que son los docentes ad honorem por ejemplo ¿qué pasaba con nuestro propio movimiento y nuestra pertenencia a esa clase trabajadora que no lo escribíamos y no lo problematizábamos eso despertó muchas cosas desde siempre bueno ese librito del que habla Oscar que es el a ver por dónde está que es el único que tenemos publicado de todas las federaciones docentes universitarias hay solamente registro histórico desde la década del 70 hasta el año 2011 que lo hicimos a partir de iniciativa de la compañera Adriana Calvo también de la UBA que siempre ella militó muy mucho los temas gremiales los temas sindicales que comenzaron con los temas libertarios siempre fue la repatriación y la liberación de los compañeros presos la repatriación de los exiliados la reincorporación de los sesanteados así nace Fadul también Adolfik perdón quiero decir primero Hugo Kaufman fue uno de los integrantes de aquel movimiento ¿no? y bueno y bueno nada historias muy ricas que me parece que habría que poder profundizarlas también y poder compartirlas por esto de mantener la memoria ¿no? mantener la memoria viva la memoria activa en un día que para nosotros y nosotras es bastante muy doloroso hoy perdimos un compañero que fue el Pichi Alberto Piccinini compañero sindicalista vanguardia en la lucha por terminar con las burocracias sindicales pero también con una pertenencia muy arraigada y muy también protagonista de lo que fue aquel villazo posterior a los rosariazos ¿no? de los que hablaba Mariano entonces bueno hay una historia muy rica yo me nutrí mucho sobre todo de los relatos de Natalia porque no los tenía o sea tengo una visión más amplia en todo caso pero me faltaba esta pata de lo que fue en Santa Fe en nuestra propia universidad vaya paradoja así que lo tomo y lo agradezco y bueno por último decir que me tocó también cuando fueron los 50 años del correntinazo me tocó estar en aquella movilización en representación de la jornada histórica en el 2019 que hicimos una marcha con las dos CTA con las madres de Plaza de Mayo de allí fuimos desde el rectorado había familiares de Juanjo Cabral también compañeros de aquel viejo Faudi que mencionaba Mariano también hoy militantes del PCR y que habían sido compañeros de estudio de la Facultad de Medicina del propio Juanjo así que mucha mucha historia de lucha muy rica y yo reconozco que lo que dice Oscar tiene razón por ahí queda mejor esto de reivindicar esas fechas que son gestas de lucha como dicen por ejemplo que el aniversario del día del maestro no debiera ser el 11 de septiembre sino el 4 de abril que es cuando mataron a Fuente Alba precisamente en una protesta identificado con la clase etcétera etcétera pero bueno ya terminé gracias felicitaciones gracias Claudia Natalia quería decir algo y también Guillemuné se anonta para y me parece que Gloria había levantado la mano yo digo algo cortito porque sabía mucho la idea de la unidad obrero estudiantil en la universidad y la adentro eran los no docentes por lo menos en este periodo en este periodo el estudiantado se acercó mucho a la CGT después de los desencuentros con la adhesión la antiperonista al golpe y demás de la mano en los 60 de la lucha por el convenio la aplicación del convenio no docente de personal no docente y los paros largos del 63 64 de Apul y bueno si había un interno obrero eran ellos más allá de que después con el apoyo a la dictadura de la CGT se corrieron un tiempo después volvieron y no los docentes los docentes no eran vistos como trabajadores por los estudiantes y tampoco por los propios docentes pero bueno ese comentario gracias Nati Gloria y después Guille no me habían ahí está ahí está porque estaba silenciada bueno compañeros felicitarlos a mí me interesaba poder participar en este panel porque tengo yo soy de la Patagonia nuestra historia es mucho más reciente en cuanto a las universidades y la conformación de las propias universidades y de los movimientos estudiantiles por lo que siempre me llamó un poco la atención el origen obviamente que todos hemos visto y muchos investigado y trabajado que es el cordobazo pero no tanto así como surge en relación a Rosario Santa Fe a todo esto que es el recorrido excelente que hicieron que me parece muy pertinente siempre nos están preguntando por qué el 15 de mayo es el día adolescente cuando decimos que fue la muerte de un estudiante entonces bueno pero por qué entonces la muerte de un estudiante entonces acá los compañeros acaban de hacer ese recorrido brillante que bueno creo que nos da mucha luz a todo lo que fue pasando en ese momento y este movimiento estudiantil y obrero estudiantil que se va acercando también como muy bien dice Oscar a lo que es la propia identidad de los docentes universitarios los docentes reconocidos nosotros mismos como trabajadores cosa que muchos todavía no terminan de acercar así que bueno muchísimas gracias por el aporte de todos ustedes gracias a vos Gloria Guille Muné bueno no sé si se va a alcanzar yo quería hacer una pregunta a los panelistas además de felicitarles a ellos y a y a los organizadores a los organizadores del evento este por la excelencia yo lo que decía que en aquel momento esta situación de celebración de la actividad sindical de la profesión universitaria que busca retomar la memoria de aquel momento se da todo esto que analizó muy bien Oscar que se demora la asunción de una entidad como trabajadores a sindicalizarse por parte del docente universitario pero probablemente creo que debe haber estado allí una situación novedosa para la este bastante novedosa diría yo quizá mucho más notoria para la historia argentina que es que los profesores universitarios asuman una militancia política anticapitalista que esa es una discusión también sobre la visión de las relaciones de trabajo en la visión nacional regional internacional etc no sé si eso es así entonces mi pregunta era si ustedes marcarían en el si conocen destacarían que predominaba como visión de la universidad y del proyecto político entre los profesores universitarios por ejemplo en contraste con el ideario de la reforma es lo que se expresa en la obra de Vazaski es eso destacarían algún otro elemento más es así puede haber sido un momento donde en el profesorado universitario hace peso la posibilidad de una militancia política que ya no sea de tipo social liberal tipo José Luis Romero algo así sino una militancia fuertemente anticapitalista bueno yo aprovecho ya que estamos medio sobre las nueve dejarle una pregunta cortita que esto en la presencialidad hubiese sido terminando en un bar tomando uno liso pero no se puede para Mariano que una sola pregunta y muy breve el hecho de que corrientes resistencia posadas eran las sedes de la universidad del noreste en el surgimiento de las ligas agrarias se puede notar hay una transferencia entre estudiantes o cuadros estudiantiles y cuadros de esas ligas agrarias se sabe algo de eso o las ligas agrarias anduvieron con canteras de dirigentes por otro lado que no fue la universidad del noreste esa es una pregunta muy simple bueno les dejo el cierre ahí con lo que planteó guilla los tres y con esto me parece que ya estamos para no sé les parece si respondo primero yo y si a Natalia y Oscar responda usted dale bueno la pregunta puntual sobre el nordeste en general lo que hay es una circulación de gente joven con familiares digamos algunas familias que tienen gente militando en la universidad y gente militando en las ligas agrarias pero no necesariamente hay una transferencia de una experiencia de militancia estudiantil como dirigencia a ser dirigentes agrarios eso no lo pude encontrar yo pero sí cooperación ¿no? es importante también que las ligas agrarias empiezan a funcionar cuando el movimiento estudiantil está en su punto más alto y empieza el declive ¿no? también es un tema importante ¿se entendió esa respuesta? sí sí no sé si me escuchan si tengo conexión sí se escuchó Mariano bien y respecto de las ideas anticapitales esto es digamos una postura muy puntual ¿sí? muchas posturas en esto es un tema de debate la perra se subió loca estoy en un segundo bien ahí volví disculpen en principio yo te diría que hay hay muchas vertientes por las cuales se produjo la radicalización universitaria de los 60 y 70 inclusive adentro del mundo transformista hay realmente transformaciones ideológicas muy profundas desde fines de los 50 sobre todo en la beta más antiimperialista empieza a fundizarse un giro a la izquierda y también digámoslo así las corrientes marxistas en Argentina han tenido distintas relaciones inclusive las mismas corrientes por momentos relaciones más cercanas y relaciones más lejanas con el ideario de la reforma del 18 entonces hay algo que un colega ha dicho alguna vez los usos de la reforma yo diría que en los 60 la reforma para la mayoría estudiantil formaba parte de un acervo de ideas que algunos lo consideraban de izquierda otros más social liberal significa lo mismo ya en los 80 digamos la herencia de la reforma que ahí sí ya está más amalgamada por la mirada de la franja y una idea más social liberal de la reforma pero bueno esa sería esa es una posición en el debate ¿no? con esto creo que respondí la pregunta Nati, Oscar ¿alguna reflexión? No, yo solamente decir que bueno justamente la contracara de esa mirada de la reforma vinculado a los docentes me parece que en Santa Fe un sector no es que no lo hubiera dentro del reformismo pero por fuera del reformismo que pensaba de otra manera las cosas es el Ateneo en franco ya en su proceso de radicalización como hub y vinculado a la tendencia incluso muchos de sus miembros directamente miembros y de alto compromiso en montoneros y la experiencia de muchos de esos graduados como decanos quizás por el lado ya no de la reforma sino por el otro lado puede haber algún punto de encuentro entre un proyecto de universidad digo la del 73 con otro cariz que no sea el capitalista pero casi no pudo expresarse duró apenas unos meses habría que yo no lo he trabajado desde ese lugar pero habría que ver a ver exactamente si tenía avisos reales de anticapitalismo si pudo expresar en un proyecto alternativo de universidad más coherente o no lo logró por lo breve del ensayo pero digo muchos de esos digo Tati Magdolan el profesorado el Héctor Lafic bueno la UNL la Figuez bueno no me va a salir el nombre pero bueno digo venían por el lado no reformista sino por el lado ateneísta y ahí me parece que hay un atisbo de otra universidad y otro proyecto pero no no he profundizado desde ese lugar hay una dificultad insisto para pensar si había un imaginario de la docencia como trabajadora Natalia recién dijo bueno los trabajadores eran los no docentes cierto era claramente esa esa marca y después había claramente a partir de la década de 50 digamos una transformación cultural importante que había lanzado a la docencia universitaria a la arena política a la arena cultural más grande en un sentido y a la arena política en un sentido más estrecho y entonces ahí había posiciones creo yo la posición de Barsaski sería como insisto la que condensa uno encuentra el texto de Barsaski citado de manera recurrente en los debates que aparecen sobre qué tipo de universidad se busca y Barsaski claramente tenía un texto anticapitalista digamos después lo va a llamar como un modelo pueblosende pero eso digamos no se ve en Barsaski en Barsaski se ve por ejemplo la necesidad de repensar el modo de hacer ciencia pero no se ve la necesidad de discutir eso en términos del trabajo científico si yo mal no leo la obra casi no aparece la referencia del científico con el mundo del trabajo entonces me parece que ese es ahí como una como entonces es difícil leer ese texto digamos en la clave esa del mundo del trabajo pero si aparece entonces una posición donde la docencia ya no aparece solo situada en la esfera académica universitaria y incluso para quienes eran cientificistas digamos para quienes eran cientificistas también se les abría la escena de lo extra universitario como cuestión de debate entonces habría que mirar más y después hay algo que Natalia planteó que es la cuestión de la CGT de los argentinos evidentemente la CGT de los argentinos irrumpen el imaginario de una manera totalmente novedosa y eso reorganiza ahí una subjetividad también sobre el mundo del trabajo y eso hay que leerlo mejor me parece que incluso fíjense que nosotros participamos dentro de una agrupación universitaria de sindicalista universitaria y el nombre de nuestra agrupación se llama Abdala no tiene ningún nombre de una dirigencia universitaria ¿se entiende? entonces hay ahí un problema Bueno muchísimas gracias a Natalia a Mariano a Oscar especialmente por haber preparado las intervenciones del panel y bueno y a todos y a todas los asistentes por estar y por participar y por aguantar hasta las 9 de la noche Bueno gracias a todos Un abrazo grande y nos vemos el sábado nuevamente para el festival a las 7 muchas gracias muchas gracias abrazo grande compas abrazo gracias saludo gracias Mariano gracias Oscar chau a todos chau Mariana chau Gloria chau 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 Gracias.